Todas las mañanas inicia el día con buen pie, mente positiva, escuchando a Isa Valen y la matutina sin miedo al fracaso, todas las mañanas con Isa Valen. ¡Bienvenidos! Esto es Matutina con Isa Valen. El tema de hoy es Adventismo y el título de la matutina de hoy es El Pozo y el Péndulo. Jueces 21-25 nos dice, en aquella época aún no había rey en Israel y cada cual hacía lo que le daba la gana. ¡Comencemos! En la década de 1850 la iglesia adventista estaba creciendo rápidamente. De 200 miembros en 1850 pasaron a 2.000 miembros en 1852. Pero no tenían nombre, ni escuelas, ni forma de cómo llevar un seguimiento de personas que realmente representaran a la iglesia adventista. Tampoco tenían forma de cómo mantenerse económicamente. La iglesia ya había descubierto sus principales doctrinas, pero si querían sobrevivir como iglesia debían mantenerse unidos. El problema era que muchos de los primeros adventistas habían sido expulsados de sus anteriores iglesias por creer en el regreso de Cristo en 1844. Y no deseaban comenzar otra religión que fuera igual de mezquina e impía. Así que hicieron todo lo posible por alejarse del institucionalismo. De hecho, tenían una palabra para describir esto y era Babilonia. Les preocupaba que organizar una estructura para forjar credos y regular la actividad eclesiástica fuera el espíritu de la bestia. Tenían terminar con una estructura centrada en sí misma en vez de vivir centrados única y exclusivamente en Cristo. Cuando la iglesia, aún sin nombre, llegó a la década de 1860, tocaron el tema. Jaime White estaba a favor de una organización más fuerte para que la iglesia fuera dueña de sus templos y escuelas. Otros se mostraban totalmente en desacuerdo, como Roswell Cottrell, que era amigo de Jaime White, y argumentaba que si se ponían un nombre, estarían al mismo nivel de los constructores de la Torre de Babel, que dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya costida llegue al cielo, y hagámosnos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. En octubre de 1860, eligieron oficialmente el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día, que señalaba tanto la creación como el regreso de Jesús. En mayo de 1863, la iglesia se organizó formalmente. Contaban con 3.500 miembros. Unos años después, fundaron sus primeras escuelas. Se extendió por los Estados Unidos, miles de personas se bautizaron y los primeros misioneros viajaron al extranjero. Pero solo unas décadas después de haber salido de la Babilonia espiritual, el péndulo se movió en la otra dirección, hacia una Babilonia de otro tipo. La iglesia pasó del desorden a la consolidación, pero dejándola en manos de muy pocas personas. Elena de Guay llamó a esto el poder real. Lo que Cotrell y otros habían temido, se había vuelto realidad. La iglesia había edificado una ciudad, que Dios tendría que dispersar. Leamos una vez más el versículo. Jueces 21-25 nos dice En aquella época aún no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que le daba la gana. El título de la matutina de hoy fue El pozo y el péndulo. Y el tema de hoy fue Adventismo. Mañana te espero con otra historia. Recuerda suscribirte a mi canal Matutinas con Isa Valen Y darle a la campanita de notificación También a través de The Art Ministries Y en Instagram como Arroba Isa Valen7 Comparte y bendice